¡Hola! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Como veis, estamos en medio de Viridian City, ¿no? Y esto está plagadísimo de Vidoves, ¿no? Hay Vidoves por todas partes, no se ve otro Pokémon. Y bueno, mucha gente en verdad está algo rayada con este tema, ¿no? Más que nada porque esto ha empezado así de repente y mucha gente se ha quedado con cara de... ¿Qué pasa aquí, no? ¿Qué hay con estos Vidoves? ¿Qué es lo que ocurre, no? Pues bueno, yo vengo a explicaros un poco el por qué han hecho esto de los Vidoves. Y se trata más bien por la fecha. Hoy es 1 de abril, ¿no? Y en algunos países como Estados Unidos, Brasil, Portugal... Digamos que es el día de, por así decirlo, April Fool's Day. Otro día sería el día de las bromas de abril. Es como un Santos Inocentes, pero en esos países se hace el 1 de abril. Y es por ello que por hacer un poco la gracia, han metido a Vidoves para todos los jugadores, ¿no? Han cambiado, digamos que han suplantado los sprites. Un sprite de un Pokémon es el dibujito que sale cuando te sigue. Han suplantado todos los sprites de los Pokémon por Vidoves. Como digo, para hacer la gracia, ¿no? Esto, supuestamente, cuando acabe el día, desaparecerán los Vidoves. Pero, pero, aunque esto haya sido parte de este día, yo podría opinar algunas cosas aparte de esto, ¿no? Bueno, si os fijáis, Vidoves es un Pokémon de cuarta generación. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen sprites preparados de cuarta generación. Lo que quiere decir que pueden que estén trabajando ya en algunas actualizaciones tochas con la cuarta generación, ¿no? Yo pondría la mano en el fuego a que tienen bastante tema preparado, ¿no? Pero que lo van sacando poco a poco. Es cierto que, si os fijáis, nos han tenido casi dos meses sin actualizaciones. Pero en cuanto metieron la actualización, arreglaron un puñado de bugs. Metieron lo de la cueva cambiante con un puñado de Pokémon. Y yo dije hace mucho tiempo que Pokémon era un proyecto que llevaba poco tiempo. Lo dije ya hace bastantes meses. Pero que avanzaba a pasos de gigante, ¿no? Y ahora más, con esto de la bromilla del Vidoves, podríamos sacar conclusiones serias. Sobre actualizaciones que pueden venir antes de lo que todos pensamos, ¿no? Pero bueno, el tema del vídeo, como digo, era para informaros de que esto de los Vidoves es simplemente por santos inocentes de países como Estados Unidos, Portugal o Brasil. Además, no son los únicos. Y nada, chicos, esto es todo. Yo, como siempre, Chequio, me despido. Ponerme en los comentarios qué pensáis sobre esto. Y nada, un fuerte abrazo a todos y hasta el próximo vídeo. Y nada, un fuerte abrazo a todos y hasta el próximo vídeo.